Música Vamos a comenzar con la premiación del Novato del Año de la Liga Nacional de Baloncesto, versión 2019. El Novato del Año de la Liga Nacional de Baloncesto 2019 corresponde al jugador de los Leones de Santo Domingo, Justin Sánchez. Y vamos de inmediato a mencionar quién es el sexto hombre del año de la Liga Nacional de Baloncesto. Los candidatos a este premio son los siguientes jugadores. Víctor Martínez de la Organización de los Reales de la Vega, Jerry Flores de los Leones de Santo Domingo, Jason Colomé de la Organización de los Cañeros, José Rodríguez de los Indios y Nemeas Moreños también de la Organización de los Soles. El sexto hombre del año de la Liga Nacional de Baloncesto, versión 2019, recae sobre el jugador de los Cañeros del Este, Jason Colomé. Los nominados para este premio fueron Jerry Flores del equipo de los Leones que pasó de anotar 4 puntos por partido a anotar 11.5 y cerca de 2 asistencias por juego. Neemías Moreños de la Organización de los Soles que pasó de anotar cerca de 2 puntos por encuentro a promediar 12.5 con 2.4 rebotes. Herbert Graham que anotó 5 puntos por juego. La temporada anterior en este año, 2019, anotó 15 por encuentro. De esos tres candidatos, la presa decidió que el jugador de más progreso de la Liga Nacional de Baloncesto, versión 2019, recae sobre el jugador Neemías Moreños de los Soles de Santo Domingo Este. Así que fuerte el aplauso. Vamos a ofrecer entonces a los candidatos al jugador defensivo del año. Los candidatos, aquí lo estoy buscando, defensivo del año, está Brandon Dawson de la Organización de los Cañeros, Eloy Vargas de los Metros de Santiago y Shane Henry de la Organización de los Reales de la Vida. El jugador más defensivo en esta temporada corresponde a Brandon Dawson del equipo de los Cañeros del Este. Este año los nominados para dirigente del año, Carlos Medina, por su labor con la organización del equipo de los Cañeros. David Díaz, dirigente de la Organización de los Indios de San Francisco y José Maita Mercedes, capataz de los Reales de la Vida. Este año, por la prensa, fue elegido como dirigente del año José Maita Mercedes. Hay un MVP que fue en la cancha, Antonio Maita fue dirigiendo la liga completa, y vamos a ofrecer los candidatos. Luego de esos cuatro candidatos, y de ver la desesperación que tiene nuestro colega Junior Matrillé, vamos a decir que... ¿Verdad que tú no puedes decir eso? ¿Sí? ¿Válida bien ese nombre? ¿Qué me parece? Sí, esa es la meta. Combo, de la... Delo, todo el reyes. París, paz! Aquí vamos. Entre, 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 vote. ¡Gracias!